Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Au 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 El perro labra cuando hace au au Levanta la pata para hacer pipí Penea su rabito para saludar Con la lengua afuera para sonreír Así es un amigo lo que buscas al crecer Si el perro tu amigo puede ser Avienta la pelota, él la traerá de vuelta Esa amistad solo de ti va a depender Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Au 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 El perro ladra cuando hace au au Levanta la pata para hacer pipí Penea su rabito para saludar Con la lengua afuera para sonreír Es un amigo lo que buscas al crecer Si el perro tu amigo puede ser Abienta la pelota, él lazará de vuelta Esa amistad solo de ti va a defender Lungua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lungua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lungua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Gracias.